Bienvenido a tu canal de modas, vestidos floreados para este 2020. En la época de primavera, uno de los principales atractivos son las flores. Hay flores por donde quiera, ya sea en adornos, las naturales, obviamente en los estampados de la ropa. Existen vestidos floreados que deben consistir en tener en tu armario. O sea, este 2020 no puede faltar tu vestido floreado. Puedes servirte en más de una ocasión. En esta época cuando todo se comienza, florece a nuestro alrededor, se le antoja ponerse un jugo al final. Te invito a que termines de ver el video que hay para que vean la tendencia de las flores que hay en este video. Suscríbete si te gustó el video, comparte y seguimos con más videos todos los días. Ya que el estampado es muy bonito, el estampado de tirantes da un estilo bastante sexy. Pues se muestra un poquito, pero da un toque muy original para dar esa sensualidad que quieres que se vea en tu ofi. Sin embargo, hay de prensas, de chongos, en fin, hay de un montón de estilos. Espero que sea uno de estos el que tú andas buscando para esta época del 2020, primavera, verano. Te invito a que termines de ver el video de vestidos floreados para el 2000. ¡Gracias!